Y el IDEAR cumple ya más de un año que no le hace un préstamo a los ganaderos del Departamento de Arauca. Las ferias agropecuarias del municipio capital estarían en veremos por la falta de recursos. Los ganaderos del Departamento de Arauca al parecer les cayó la roya con la fiebre actosa, la resolución del ICA y ahora el Instituto de Desarrollo de Arauca y de ARC que no les presta un solo peso a este gremio. Bueno, precisamente con este tema de la restricción que con respecto a la resolución del ICA pues los ganaderos se podría decir estamos ilíquidos porque entonces en virtud de esto pues independientemente de que se pueda realizar la feria o no por temas del ICA pues va a ser muy complicado, más cuando el IDEAR que ha sido un apalancamiento para todas estas ferias ahora lo transformaron y ya no va a ser digamos en cierta forma ese apoyador de las ferias que era para mí un factor de vital importancia para la comercialización de ganados en todas las ferias como un apoyo del IDEAR. Según una norma del Gobierno Nacional estas entidades no pueden hacerles crédito a un ganadero por la reestructuración que se le hace al IDEAR. Lo que entendí es que una norma del Gobierno Nacional donde estas entidades tienen que solamente prestar a instituciones, a entidades jurídicas, que ya la nueva normatividad se eliminó de esa forma de prestar directamente al ganadero. Si el IDEAR no le presta dinero a los ganaderos de Arauca, las ferias agropecuarias y ganaderas del municipio capital al parecer no se realizarían. Pues yo creo que precisamente ante esta situación del ICA y ante que el IDEAR no pueda hacer ese apalancamiento en las ferias ganaderas va a ser muy complejo digamos de cierta forma la efectividad de las ferias ganaderas. Los ganaderos ven con preocupación que si el IDEAR no les llega a dar más créditos tendrán que buscar ayuda en las entidades bancarias. Bueno, habría que buscar otras posibilidades por medio de la banca, aunque repito es muy complejo porque hay que reconocer que el IDEAR era la forma más fácil de que los ganaderos adquirieran sus ganados con créditos. Con la reestructuración del IDEAR, las ferias de Arauca van a tener una limitación muy grande. Claro que sí, ya con esta nueva normatividad pues creo que la feria va a tener una limitación muy grande. Noticias La Lupa Araucana conoció que la reestructuración del Instituto de Desarrollo Arauca y IDEAR cumple más de un año y hasta el momento no han hecho un solo crédito a los araucanos.